Si los dos le atinan, nadie recibe toques. ¿Con que uno de los dos...? ¿De qué toques estás hablando? De estos, de los legales. Yo no puedo... No, claro que puedes. Yo te dije que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué tienes un marcapazos? Tengo titanio en varias partes. Ah, no. Arrancamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Domelipa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué hace yo? ¿Cherly? ¡Ari! ¿Qué? Ah, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Ari, potter! ¡Marianas! ¡Mir lawyer! ¡Mir lawyer! ¡Mir lawyer! Muy bien. Cinco, cuatro... ¡Chickening! ¡Pero! Juan Garista, sublele más, tu madre. ¡Mir lawyer! ¿Te hiciste comunicarme? Cinco. ¡Oh, no se peina muy... ¡Madre! ¡Dos, uno! ¡Joder! ¡Aaah! Adiós, eso. Ay, otomashi ehh, 5 amigas, 5 amigas 5 amigas, pero tu no dijiste te molas ¿Qué te tienes prendido sin todas las gatos? yo no sé me estoy asimando AHHHHHHHHH 5, 4, 4 Mario Ruiz ! estaban atinuando todos nos quedamos pegados yo lo quería soltar yo estaba así yo te dije eslobos